Y yo sabía que el producto que hacíamos nosotros iba a ser rico, que a la gente le iba a gustar. Pero había otra cosa, era hacerlo para cuatro pizzas en la casa, en un almuerzo, que hacer 50 pizzas en todas horas, o 50 pizzas en una hora y media. Eso es otra cosa. Y esa parte sí tenía muchas dudas, porque obviamente yo no tenía, a pesar de que me manejaba, que hacía la masa bien, toda la cuestión, no tenía la habilidad del pisero, obviamente el pisero inicialmente iba a ser yo. Hola, ¿cómo están? Soy François Bousset, y les quiero dar la bienvenida una vez más a mi canal YouTube, donde entrevisto a Emprendedores. En el video de hoy, mi entrevistado es Santiago Margossini, emprendió a los 56 años con una pizzería. Santiago, de profesión, es enólogo, y en esta entrevista nos va a contar cómo pasó del mundo de la enología, de la elaboración de vinos, al mundo de la pizzería y ser dueño de su propio negocio. Esta entrevista está muy entretenida porque está llena de anécdotas y de consejos que también te podrían servir a ti, así que te aconsejo que la mires hasta el final. En caso de que esta entrevista te llegue a gustar, te voy a pedir que me pongas un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a que más gente conozca mi canal. También te invito a que te suscribas a mi canal, que todas las semanas estoy subiendo entrevistas como esta. Y por último, te quiero dejar invitado a que conozcas mi plataforma de cursos, Emprendedor Chile. Te encuentras en www.emprendedorchile.cl y vas a encontrar cursos, por ejemplo, de importaciones, cómo crear tu empresa, marketing digital, e-commerce y mucho más. Son cursos que están enfocados para ayudarte a empezar con tu emprendimiento. Ahora te dejo con la entrevista, espero que te guste y nos vemos. Hasta la próxima. Para que aprendan de errores, hueón, puta, lo he cometido todo, así que... Tanto en el mundo del vino como en este negocio o puntualmente en este negocio? No, en este, porque en el mundo del vino yo fui empleado. Fui un enólogo toda la vida, pero fui un empleado. Entonces el tema del emprendimiento ahí no ocurrió. Yo era un enólogo competente, digamos, era un buen enólogo, hacía mi pega bien, pero esta cuestión es totalmente distinta. Este otro concepto... ¿Tú me decís cuándo estás grabando? Sí, no, sí, ya estamos. Así que, claro, esta cuestión es totalmente distinta cuando tú has emprendido una cosa tuya, desde el enfoque de las políticas públicas. Cuando yo era empleado y sale el gobierno, salen los diputados, que oye, sabéis que este año cae el 18 y el 19 cae martes y miércoles, y que íbamos a dar sándwich el lunes. Cuando yo era empleado yo estaba feliz, pues miraba esta cuestión, uy, va a caer un sándwich, esa manera me la tomo completa, feliz. Ahora que soy empresario, yo cacho que esa semana va a ser súper muerta y yo tengo que llegar a pagar el arriendo, tengo que hacer toda la cuestión y completar la lupa y pagar los sueldos y toda la cuestión, me dan ganas de ir y quemar el Congreso. La gente no lo entiende, los políticos, el efecto que puede tener una empresa chica como la que tenemos nosotros, ese tipo de política, ese día libre, ese día que lo tenés que pagar al doble, que la gente se va para otro lado, son cosas que son, que afectan un montón un negocio chico y cambia totalmente la perspectiva que tengo yo. Cuando era empleado, indolente frente a esas cosas, totalmente... Felipo. Felipo. Saltaba con una pata. Te fijas, saltaba con una pata y miraba esta cuestión, uy, este año viene con 13 feriados, con 15, porque además más los sanguíes, toda la cuestión era el descueve. Hoy día estáis locos, yo empiezo a mirar, ya voy a empezar a mirar septiembre como viene, te fijas. Y bueno, y el tema también de las 40 horas, que también estamos pasando por eso. O sea, ni hablar de esa cuestión, los problemas que causan ese tipo de cosas en empresas chicas son terribles, son cosas que cuando tú estás en un negocio como este, que es un negocio difícil, donde tenés mucha competencia, te fijas, donde tú estás flotando, tratando de sacar la cuestión adelante, hacerte la clientela, que esas pequeñas cosas te van pegando un percazo que puede ser fuerte. La galla no se da cuenta. Yo digo, está bien, yo puedo negociar con algún operario si quiere trabajar 40 horas, pero tú no podés decirle, oye, si hay que negociemos, vaya a bajar las 40 horas por obligación y yo te mantengo el sueldo. Yo soy súper respetuoso de eso. Yo trabajé 40 horas durante 20 años en Mongras, yo no trabajaba los viernes, pero eso me costó plata, amigo. O sea, cuando yo negocí el sueldo, obviamente que yo sacrifiqué una parte de mi sueldo en esta cuestión, pero hoy día me dicen, no, van a trabajar, es como decir, vamos a trabajar hasta los juros, porque los viernes normalmente trabajan hasta mediodía, muchas oficinas, entonces se trabaja hasta los jueves, pero vos gratis, a cuestiones empezados, a lo mejor las empresas grandes pueden absorberlo, pero las empresas chicas complican harto la cuestión, harto, harto. Así que fuiste enólogo durante 20 años? Fui enólogo desde el año 96 hasta el final del 2021. ¿Hasta el 2021? Sí, en distintas viñas. En distintas viñas. Sí. ¿Qué te motivó a ser enólogo? Mira, yo estaba estudiando agronomía y siempre mi familia, mi familia, yo tengo una familia italiana y por el lado de mi mamá, que mi mamá era inglesa, alemana, todo era, giraba en torno a la comida, o sea, era muy importante para mí, siempre fui muy, no sé, una familia muy gourmet por ambos lados, se cocinaba bien la casa de mi abuela, mi mamá cocinaba muy bien, mis tías, mis tíos, todo eran, eran onda como si varita, y el vinito, y la cuestión, y el postre, y la comida, y el todo, todo era así, ¿te fijás? Y cuando me metí a agronomía, yo obviamente que adquirí esa cultura de mi familia, me gusta comer bien, trato de cocinar, no soy un experto, pero trato de cocinar bien, y hago los platos, y me meto, y ahora que existe YouTube, me meto hasta que en el plato me sale el descueve, y la cuestión, y lo insisto, y lo insisto, y mi señora cree que soy medio obsesivo, medio rayado, porque le doy, le doy, le doy, hasta que me queda bien. Siempre he sido perfeccionista. O sea, claro, me gusta que la cuestión salga, que qué rico, cómo sale la atila, y cómo sale lo bueno. Y cuando me estaba en agronomía, vi esta cuestión, estos ramos, en ese tiempo eran ramos optativos, no era especialidad enología, sino que tú te podías titular de, tenías distintas especialidades en agronomía, y una era fruticultura y enología, ¿ya? Pero el y enología era que tú podías optar, tenía unos ramos de vinificación que era obligatorio, pero los ramos de enología 1 y enología 2, eran ramos que eran optativos, que yo los tomé. Y me gustó la onda, esto estar probando, que el vinito, siempre estaba la copa de vino en mi casa, que servían, abrían una botella especial, ¿te fijáis? De ese tiempo, estamos hablando del año 85, estaba recién, partiendo la industria del vino en forma, diría yo, más internacional. Los vinos chilenos estaban cambiando, de la cuestión que tomábamos, yo diría en la década del 70, que yo creo que no se lo habría tomado, ni los locos adams, a hacer unos vinos que fueran más tomables, para, para, para el Palabra Internacional. Entonces ahí empezó, y ahí me gustó esta cuestión de estar probando, lo encontré que estaba conectado con una vocación, que me había impregnado mi familia. Perfecto. Entonces estudiaste tecnología, después te metiste a trabajar en distintas viñas, y ahí estuviste más o menos 20 años. Ah, sí, o sea, partí mi primera pega, fue, entré a trabajar con un amigo, mi papá, en un campo, en el, por ahí, por Melipilla, porque mi papá tenía lechería, y este campo tenía una lechería, yo traté de encontrar pega como enólogo, en ese tiempo, pues me costó encontrar, y salió esta pega. Y ahí trabajé como 10 meses, después me fui, me peleé con el dueño, lecera, digamos, y me fui, y ahí conseguí una pega, para hacer la vendima en la viña Santa Rita. Tenía un amigo que tenía contacto con la gerente personal, y me dieron una pega, y ahí trabajé con la Cecilia Torres, en Santa Rita, en Buil, que fue una buena experiencia para mí, porque ahí es donde hacían los vinos más finos, y todas las cosas me fue cholo. Después, me ofrecieron pega, pero ya era como, me tenía que ir como a trabajar en la, que está bien, uno tiene que hacer carrera, a trabajar en los vinos de garrafa, en los tetra, y no me gustó, y, así que me fui, empecé a recorrer mi zona, yo soy de Talagante, bueno, un poco de agua, y me recorrí toda la zona de Isla Maipo, donde estaban las viñas, y dejé currículum en distintas partes, y ahí me llamaron de Santa Ema, y ahí quedé en Santa Ema, y ahí trabajé tres años, ahí aprendí harto con Don Félix Pavone, digamos, uno llega con la parte teórica, pero uno ve la parte práctica, y ahí trabajé en los dos lados del vino, o sea, trabajaba con las garrafas, y trabajaba con el vino fino, que es súper buena escuela, va uno, para darse cuenta de las cosas que son importantes, así que esa fue, y de ahí ya, de la viña de Santa Ema salte a Mongrás, después de Mongrás tuve un, un período, que me fui a la viña de Tarapacá, me quedaba más cerca de la casa, y después volví a Mongrás, y ahí estuve en Mongrás desde el 2000, llegué en el 99 hasta el 2003, después del 2004 estuve en Tarapacá, y de ahí volví a Mongrás hasta el 2005, hasta el 2021, perfecto, y tú relacionado al emprendimiento, ¿habías tenido inquietudes de emprender en algún momento de tu vida? Sí, o sea, siempre pensaba que al final de mi vida, en algún minuto, quería emprender, o sea, quería tener como una cuestión de salida, pero yo creo que la flojera, o los hobbies, o los hobbies, me impedían, digamos, o sea, no tenía, como que no me hacía el tiempo, pero siempre pensaba, o tener un restaurante, o tener alguna cosita, por mi cuenta, era una cosa que me gustaba, siempre yo había soñado con tener un restaurante, una cosa que me tincaba a futuro, una cuestión chica, donde yo saliera a atender a la gente, o así, con una carta no muy amplia, pero que sea puras cosas ricas, ¿habías tenido algún familiar, o alguien cercano que había tenido un restaurante? Sí, mi suegro, mi suegro venía, yo estoy casado con una descendiente vasco, y mi suegro, las hermanas de mi suegro, habían tenido un restaurante, o sea, ellos habían vivido de un restaurante muy, muy antiguo, en la zona de, digamos, cerca de Guernica, en un pueblito, un caserío que se llama Pedernales, entonces ellos tenían, de hecho, yo fui a trabajar, mi cuñada en un momento, se hizo cargo del restaurante, porque ya las señoras que estaban a cargo, se empezaron a envejecer, ella lo tomó, y yo fui allá, de mochilero a Europa, y me quedé, como un mes, un mes y medio, me quedé trabajando, dando platos, ahí echándole una mano, y la verdad que me encantó el sistema. Claro, o sea, desde esa época, ya empezaste a... siempre me tincó tener un restaurante, siempre una cosa que me tincaba, me gustaba. ¿Y qué pasó el año 2021, que te saliste de tu trabajo, y empezaste tu emprendimiento? Bueno, llegó una administración nueva, yo quedé un poco, como que llegó un gerente nuevo, que tenía conocimiento de enología, en el fondo, él tenía capacidad de absorber la enología, yo quedé como en medio de la nada, anteriormente, los gerentes eran solamente ingenieros comerciales, yo creo que quedé como sobrando, en ese momento, uno se da cuenta que ya había cumplido un ciclo, ya estaba mayor, ya llevaba mucho tiempo en Mongras, y yo creo que él tenía justamente, como en toda justicia, tenía que hacer su equipo, el equipo que le acomodara, y por lo tanto, tuve que salir. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Edad mía, tenía cuando salí, 55. 55 años, ¿2021? Sí. Ya, perfecto. ¿Tú te lo esperabas, o fue algo repentino? No, obviamente pasó como dos años, pero yo me fui dando cuenta, que en realidad, de a poco tenía el asiento mío, estaba siendo ocupado, y la verdad que era como lógico, empecé a darme cuenta, que estaba con la mitad de la nada, me esperaba que podía salir. ¿Y emocionalmente eso, cómo te afectó? No, yo no soy una persona, el tema de las pegas, para mí son pegas, obviamente que a uno le afecta salir, porque es un cambio de día total, un cambio total de estar, yo pasaba 3, 4 días allá en Santa Cruz, te fijáis, una cosa distinta, pero no, estaba preparado para eso, no es una cosa que, que estuviera con una, con alguna cosa, ojalá desearles lo mejor, que les vaya bien, te fijáis, o también, es como cuando uno se separa, uno quiere que la mujer, que la mujer se case con un guatón, así viejo, bueno, igual, pero no, pero que les vaya bien, tengo mucho cariño a la familia, gracias, tengo mucho cariño a Adolfo, la verdad que no, no salí con ningún, con ningún drama personal, creo que era lo que correspondía, no es nada más. Y en ese minuto, bueno, estabas casado, tenías hijos, sí, tengo una hija, estoy casado, todavía estoy casado, y mantenido, porque todavía, estamos aquí en este emprendimiento, que estamos esperando que, plata, digamos, y sí, no era, no tenía mayor drama, digamos. Bueno, me imagino que saliste con indemnización, y eso te permitió, salí con indemnización, por lo que correspondía, y sí, no, no fue mayor, mayor tema. ¿Y cuánto tiempo pasó, desde que saliste de la viña, hasta que ya te metiste, en el mundo de la pizzería? Muy rápido, porque cuando se me comunica, que salía, iban a pasar unos, unos dos, tres meses, y, ¿será como la transición? Y claro, y Nicolás, que, Nicolás, mi socio, que trabaja en la viña Mongras, me propuso que pusiéramos una pizzería, nosotros teníamos un antecedente, porque hacía, varios años antes, nosotros habíamos viajado a Europa, junto, a él, porque quería poner una pizzería, y yo, de sapo, porque me gusta cocinar, fuimos a trabajar una pizzería, en España, con un gallo, que es el pizzerón número uno, España, que nos recibió, nos cobraba mil euros, por trabajar una semana con él, aprender a hacer las pizzas, y las masas, porque toda la idea de Nicolás, era hacer una pizzería, donde la masa se hiciera bien, era muy importante, la pizza, digamos, la pizza europea, donde la masa es la base, y los ingredientes, ayudan a darle cierto sabor, pero lo más importante, es que se haga una masa, que sea rica, entonces fuimos a aprender, en un almuerzo, jurado, de mal estado, Nicolás me contó, que ese era su proyecto, gastronómico, él tenía los tataki, tal como conversábamos, y él quería poner una pizzería, que era su nuevo emprendimiento, pero quería que fuera una pizzería, de alta gama, llamémoslo, una pizzería chiquitita, pero que las pizzas fueran ricas, y hicieran como se tenían que hacer, y me contó que él iba a ir a Europa, y que antes de ponerle, iba a aprender a hacerlo, y yo le dije, compadre, si usted va, yo lo acompaño. ¿Qué año fue eso? Cuando conversamos, esto fue el 2014, a principios del 2014, fueron varios años, sí, porque yo me acuerdo, porque a los dos meses, me llama, me dice, oye, me debís mil euros, porque conseguí cubos, se abrió un cubo, dos cubos en la pizzería de Jesús Marquina, en Tomelloso, en España, Marquinetti, y así que, nosotros vamos para allá, y como tú me dijiste que me acompaña, así que, depositame los mil euros, y avísale a tu señora, avísale a la pega, que te vaya a desaparecer, una semana, o diez días, no sé. ¿Acataste nomás? Yo le dije, oye, bueno, se está curado, ¿cómo se te ocurre? No, pero ya no, si ya, sonaste, ahí contarle a mi señora, obviamente, mi señora casi me quita la clave del banco, cuando le dije, oye, tenés que pagar mil euros, pagar el pasaje, pagar el estadio, para costar tres palos, para que en calle se pisa la casa, estáis locos, por mucho que les huye, oye, el conocimiento nunca sobra, el cliché, no me lo creyó mucho, pero fuimos, y aprendimos harto, la verdad que cambió totalmente mi manera, yo hacía pisa en la casa, siempre hacía las masas, no, aquí la cuestión cambió mucho. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tuvimos una semana, trabajando, pero trabajando en manobres, y me acuerdo que fue el 2014, porque nosotros estábamos allá, cuando Chile le gana a España, en el mundial de Brasil, así que, y ahí entonces está, una semana, todos los días, haciendo, pasando por todo el proceso. Teníamos clase teórica, así, entre comillas, nos hacía de nueve a once, y a las once pasábamos al restaurante, a trabajar, a hacer las masas, a embolar, a sacar las masas, a prepararnos para estirar, si es que había que precocer alguna masa, porque se esperaba mucha gente, él hacía masas precocidas, cosa que no hacemos acá, entre paréntesis, todas las masas son cruas al horno. Entonces, ahí te pediste vacaciones en la viña, para... Claro, a mí me coincidió con un viaje a Las Vegas, ese año, tenía que ir a hacer una presentación de vino a Las Vegas, entonces me tuve que tomar el, entonces me salió un poco más barato, y tomé unos días, no sé, ese tiempo era... Claro. No había tanto drama, no tenía problema, me tomé unos días. ¿Y esta experiencia te cambió la vida? En ese momento yo no pensaba poner una pizzería, yo dije voy a ir a aprender, para hacer las pizzas ricas en la casa, y una cuestión chora, voy a trabajar en un restaurante, una cosa que siempre me había tincado. O sea, era una tremenda experiencia. Era una experiencia distinta, en algo que yo tenía como proyectado futuro, no sabía si esto lo había... no lo tenía como proyectado necesariamente, para poner una pizzería, pero en ese momento. Pero después cuando llegué, y... al principio como que no... no hubo mucha diferencia cuando llegué acá, en el horno típico, el horno de la casa, esto que levanta a 200 grados. Ah, trataste de replicar lo que aprendiste. Lo que aprendí allá, claro, me quedaban las masas distintas, obviamente, con una elestasidad distinta, te fijas y con... pero el resultado no era tan espectacular, hasta que, me acuerdo que viajamos a Suiza con mi señora de vacaciones, al año siguiente, esto fue en julio, cuando estuvimos, y en enero, mi hija iba a esquiar a Europa, porque esquiaba en un equipo, entonces el equipo la invitaban a... fue a esquiar a Europa, y nosotros dijimos, y en Suiza, y yo tenía una amiga en Suiza, una enóloga que había trabajado conmigo en Mongrasa. Yo le dije, ¿por qué no vamos una semana para allá? Era la Fernanda, mi hija, y aprovechamos de estar con la Debbie, vamos a alojar allá, Suiza es re caro, ella nos aloja, y vamos, Suiza es de este porte, por lo tanto, en una hora vamos a estar en el centro de esquí, vamos a alojarnos, y partimos para allá, y allá le conté a esta enóloga, amiga mía, le conté toda esta cuestión, que había hecho esta locura, ir a Europa a aprender, ah no, tenés que hacer una pizza acá, y la cuestión, chute, voy a pasar vergüenza, después de todo lo que hablé, no, tenés que hacer, así que fuimos al supermercado, compré una harina italiana, buena, le miré las proteínas, hice la masa, la dejé ahí fermentando, nos fuimos a esquiar dos días, y a los dos días, ya, tenés que hacer la pizza, hice la pizza, pero ella tenía un horno suizo espectacular, un horno eléctrico así, que levantaba temperaturas, y aquí, veamos, y hago la pizza, y la pizza quedó, la pizza quedó extraordinaria, hasta yo quedé sorprendido, ahí me di cuenta que la verdad, que el horno pesa mucho, hay que tener un horno bueno, que tenga ciertas características, y no tenía mucho que ver con la harina, el agua, sí, la harina, la humectación que tú le das, y te fijas, no, todo eso influye, pero al final, ya una vez que tenés todo ese paquete, tú necesitas un instrumento, que es el horno, que le dante una cierta temperatura mínima, para que la pizza se pueda cocer, de una manera, a una cierta velocidad, pero yo me refiero que, esos mismos ingredientes, tú los tenías en Chile, cuando hiciste la prueba en Chile, esa harina, más o menos la misma calidad de la harina, tenía acceso a harinas buenas, sí, o sea, tú voy a ir al yugo, y si querís, tú te, así un par de cosas, y conectar a alguna empresa importadora, de productos y tal, venía harina extraordinaria, o sea, el tema no eran esos insumos, sino que, era definitivamente el horno, claro, lo que pasa, claro, lo que pasa es que acá, cuando tú hacías la pizza, antes de ir al curso, yo la hacía con cualquier harina, para agarrar cualquier harina, la selecta típica, que se usa para hacer sopa y pilla, no sé, no, acá tenés que tener ciertas características, o sea, hay una harina que es un poco más cara, que tiene que tener más proteína, tenés que mirarle así, la cuestión por el lado, son harinas de fuerza, que se llaman, que tienen que tener más proteína, para que la hueste esponja, y no es lo mismo, y además que tú las tenés que madurar cierto tiempo, necesitas ahí cierto tipo de harina, pero las podés conseguir acá en Chile, hoy día en Chile conseguís de todo, no hay problema, si sabés buscar, claro, así que, entonces ahí te diste cuenta que era el horno, claro, en ese momento, porque cuando había vuelto la cuestión, las pizzas me quedaban mejor, pero no tanto mejor como yo esperaba, como las que hacía el profesor, entonces dije, me la tiró chueca, no, porque en ese curso, no te habló del horno, no, pues él asumió que el horno, él tenía un horno extraordinario, nos dijo, si van a comprar un horno, tiene que ser horno, le recomiendo horno eléctrico, y tiene que ser, o un, ¿cómo es? un Castelli Forni, o un Zanoli, eso es lo que recomiendo, pero y estos hornos a ley, no, no se metan en problemas, me dijo, esas cuestiones son puros cachos, y son caros, son mucho más caros, y toda la cuestión, entonces, pero yo no le di tanta importancia, el gallo, obviamente que el, tú mirás la temperatura a la que, a la que, a la que cocinaba, era distinta a que la que podía llegar acá, el horno a gas, que tiene uno debajo de la, de los quemadores de la cocina, claro, no tiene nada que ver, ya, entonces, el 2015, que fue este viaje a Suiza, 2014, claro, verano, 2015, fui al viaje a Suiza, ahí ya caché que, oh, en realidad me quedó bueno, ahí vine y me compré un horno chico, de estos que venden, no sé, en Gourmetalia, un horno chico, y ahí las pizzas me empezaron a quedar súper buenas, en la casa, ahí caché que ya, la cuestión era, ya estaba todo, estaba la técnica de hacer la masa, la maduración que le damos a la masa, y tenía el horno, y ahí las pizzas me quedan ricas, ya, yo me imagino que le contaste esto a Nicolás, sí, pues Nicolás también se compró el mismo horno, yo le conté, oye, tengo la papa, la cuestión, con este horno vale, no sé, 170 lucas, o 150 lucas, él lo compró también, y ahí comentábamos, ya, entonces ahí, prácticamente todas las semanas, hacías pizza en tu casa, sí, al principio sí, una época que está ahí con la nueva, y la cuestión, y mira, me quedó el de escuela, y comentábamos con Nicolás, después obviamente fue más, pero cuando tenía visita, no sé, mi hija, para los cumpleaños, ahí, pizza, comiendo pizza hasta en el desayuno, sí, de repente, sí, no, 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 no era para tanto, pero sí, me gustaban las pizzas, y a todos en mi casa les gustan, y mi hija, mi señora, me contó en un momento, me dijo, mira, cuando ya tenía este horno, mi hija, que viajaba harto, obviamente, nosotros la mandábamos a estos cursos, y en Suiza, ella pasaba, pues en Suiza, pasaba ahí al otro, así, unos centros con el mismo ticket, y allá al otro lado, y estaba ahí en Italia, en Centro Esquil, y ella ahí, y en Suiza, las pizzerías son atómicas, porque están al lado de Italia, claro, y mi señora, de repente, me dice, ¿sabes qué? La Fernanda, que es súper crítica de todo lo que uno hace, con su papá, siempre pasa vergüenza, y la cuestión, que su papá la pone en vergüenza, y todo, mi señora me dice, ¿sabes qué? La Fernanda dice que, da las pizzas tuyas, son de las mejores que ha probado, hay algunos restaurantes, mejor que casi todos los restaurantes, que estaban en Italia, que ella había visto allá, en Suiza y en Italia, y yo cuando fui para allá, fui a comer pizza, a un restaurante, que estaba en el Centro Esquil, que era una pizzería de un italiano, que eran ricas, súper ricas, y que mi hija me dijera, que era comparable con la de este gallo, yo allá, dije, ya, algo aprendí, esta cuestión sirvió para algo, mira. Y bueno, aún así, pasaron harto año, entre el 2015, hasta el 2021, que ya, esa idea, ese sueño, se fue haciendo realidad, claro, no se fue haciendo realidad, sino que hubo un cambio, un cambio, que tuve que salir del trabajo, obviamente, mientras estaba trabajando, esto era una cosa, que uno la proyectaba, vía, pero la pensaba, pero nunca la ejecutaba, y te fijas, nunca la materializaba, porque tengo un montón de, además del trabajo, tenía un montón de actividades, me gusta mucho el deporte, entonces, no me encerraba, solamente, hacer la pega en la viña, más, salir a hacer un restaurante, me iba a consumir todo, entonces, me iba a dejar mi hobby, todas las cuestiones, y esa parte la dije, entonces, lo postergué, hasta que saliera del trabajo, cuando ya fuera, o me jubilara, o saliera del trabajo, uno va llegando a una edad, en que tú sabés que hay, cabros que son, que son más jóvenes, que trabajan por menos plata, que tienen menos maña, hasta que ya, uno ya no le gusta, que le cambien mucho, la manera de trabajar, entonces, todas las cosas, uno empieza a hacer como, somos como las gallinas viejas, porque es más difícil coserlas, y lo que no me digo, claro, Nicolás, tú me dijiste, que también trabaja en la viña, Nicolás trabaja en la viña, él sigue en la viña, sí, sigue en la viña, perfecto, Nicolás tiene, esta parte, es uno de los comerciales, él ve todo a las líneas, llamemos, de donde Mongras va, todo lo que es etiquetas privadas, digamos, en lo que es la línea de vinos, más baratos de Mongras, él es como que maneja, es como una empresa, en la que él es gerente y vendedor, es una empresa como dentro de la empresa, perfecto, o sea, en el negocio hoy día, entonces, el que está 100% eres tú, sí, Nicolás viene todas las noches, pues le gusta venir a conversar, y a tirar las masas, y le gusta estar acá, además que él sabe más que yo de restaurantes, lo he tenido en restaurantes mucho tiempo, entonces, me echa una mano también, en las cuestiones que son más, en los detalles que se me vuelve a estar yendo, entonces, en el momento que tú sales de la viña, ahí, ¿cómo fue esa conversación con Nicolás? ¿Tú lo contactaste? Él, él tenía un local acá, y lo iba a cerrar, y él quería poner la miseria, entonces, me dice, oye, ¿por qué no venís para acá, y me compráis la mitad de la sociedad, y armamos la miseria acá, entonces, dije, y yo, que no sabía lo que iba a hacer en ese momento, dije, ya, pues, hagámoslo, para no achancharme, te fijate, te paráis la cuestión, no sabéis cuánto te va a demorar en encontrar pegas, no sabéis si hay a encontrar pegas, entonces, dije, en vez de, hagamos algo al tiro, entonces, dije, me pareció buena la idea, y ahí partimos, o sea, yo salgo de la viña, y me enfoco al tiro, en tratar de armar el local, empezar a buscar el horno, la amasadora, empezar a buscar los proveedores, te fijate, para abrir en marzo, o sea, yo salí en diciembre, y abrimos aquí en marzo. Perfecto, ahí entonces se fueron 50 y 50 con este negocio. así es. Ya, perfecto. Entonces, fue al final, el traspaso fue inmediato, se puede decir, o sea, desde estar en la viña, acá fue como básicamente cambiarse de pega. Así fue. Ya. ¿Y cuánto tiempo te demoraste en echar a andar la pizzería? No, la pizzería la tenía funcionando el primero de marzo de ese año, o sea, los dos meses tenía hasta... Del 2022. Del 2022, sí. Ya. ¿Cuántos meses te demoraste? Dos meses. ¿Dos meses? Dos meses, ah, porque ya estaba habilitado, más que nada. Esto era un local, que ya estaba habilitado como restaurante, no tuve, tenía, usamos la misma, yo compré parte de la sociedad de él, por lo tanto, no tuve que buscar permisos nuevos, usamos todos los permisos de restaurante que tenía la sociedad de Nicolás. Claro. Entonces, toda esa cuestión facilitó, yo entré como un socio en una sociedad de CPA, entonces, compré la mitad de las acciones, y entré acá. Entonces, la parte operativa, la parte, llamemos, de trámites municipales, permisos, sanitarios, eso estaba todo ya hecho. ¿Y no te da miedo pasar de la estabilidad de la viña a, de un día para otro, ser dueño de tu negocio? Sí, o sea, sí. Iba a tener que contratar gente, iba a tener que buscar proveedores, iba a tener que buscar clientes. Obviamente, que en ese momento, yo pensaba que iba a ser mucho más fácil. O sea, yo, antes de hacer esto, cuando ya empezamos a conversar seriamente con Nicolás, yo me fui a probar las pizzas de la zona. Así, entonces probé, comparando con la pizza que yo hacía en la casa, para saber con qué competencia me iba a encontrar, y encontré que el producto que teníamos nosotros iba a ser distinto, que iba a ser rico, y que la gente lo tenía que apreciar. Y en esa perspectiva, y en esa, con esa base, dije, no, acá nos va a ir bien. Uno es más optimista, uno mira todas las planillas de Excel, te fijas, hay que, uno es optimista pensando que con el producto es todo. Hoy día me he dado cuenta que el producto es como un 20% del resultado del restaurante. Hay un montón de otras cosas, un montón de otras variables, que te vas dando cuenta después, que la va a ir, bueno, pero, lo que no mata, endurece, dicen. ¿Y tu señora qué te decía? Mi señora estaba nerviosa, porque lo veía como un paso un poco precipitado, lo encontraba como rápido, ella estaba nerviosa. Pero me apoyó, digamos, y partimos nomás. Ella trabaja, ella tiene su pega, le va bien, así que desde ese punto de vista, no nos íbamos a ir, digamos, a la calle, no nos íbamos a quedar a la calle, si esta cuestión no andaba. ¿Tú tenías tus ahorros para comprar el 50%? O sea, yo usé la indemnización para comprar el 50%, sí. Ahorros tengo yo, en general no tengo platas ahorradas, sino que tengo activos que he ido comprando. Yo voy comprando, tengo tierras, tengo, no sé, un departamento, cosas así. Perfecto. Tengo algunas tierras, tengo algunos activos que valen plata, pero no son muy líquidos. Claro. Y todos esos temas domésticos como, no sé, la ISAPRE, cómo seguir pagando la ISAPRE, y todas esas cosas. Lo he seguido pagando con mi indemnización, mientras espero que el local, porque los locales son lentos, especialmente cuando tú no entras ahí, como en este tipo de cadenas, de cadenas así, que establecías, que ya tienen un modus operandi, ya vemos en que, entran y le meten la plata y la cuestión, como nosotros no teníamos mucha plata, esta cuestión iba a ser más del boca a boca, y esa cuestión toma tiempo. Claro. Es decir, que esta cuestión va aumentando la clientela, y la clientela se va fidelizando, a la gente le gusta lo que hacemos, pero es un proceso lento, es un proceso súper lento, no es fácil, o sea, todavía yo os aseguro que aquí cruzáis la calle, los departamentos que van para acá todavía no saben que existo, y de repente me aparece una persona que vivía a media cuadra, oye, qué rica la pizza, y nunca había venido, porque esa campaña, no la hemos hecho, yo no la he sabido hacer, yo en esa parte, yo siempre me basé como enólogo, creía más en el producto, que tenía que ser el vino rico, o sea, yo sabía que si un vino quedaba rico, el vino rotaba, y tenía quiebra inventario, y si el vino me quedaba más o menos, y yo, el vino me iba a tener problemas, pero alguna razón pasa eso, claro, bueno, lo mismo yo pensaba que aquí, con el producto ya, pero hay variables que hay que tener más allá, en el tema de darle onda al local, te fijáis, de que la gente, la experiencia, o sea, no es solamente la comida, eso lo veo aprendiendo aquí, por la dura, digamos. O sea, la estrategia más que nada ha sido el boca a boca, ha sido el boca a boca, sí, hicimos unas campañas, con unos influencias en un momento, pero no tuvieron mayor efecto, no tuvieron un gran efecto, nos costó alta plata, tuvimos, no sé, nos hemos hecho campaña, porque tampoco tenemos las lucas, o sea, y es una apuesta que de repente, a mí me da susto, no sé, eso soy como, a mí me gusta más que la gente venga, si a la gente le gusta, va a venir de nuevo, esa es la cuestión, nos he hecho así, un bombardeo así, de, oh, mira, la cuestión, y vamos a la radio, y oficiamos al Chicho Irán, o al no sé quién, y la cuestión, pero no tengo las lucas para eso, y no sé si el local es lo suficiente, esto tiene que ser una pizzería de barrio, tiene que conocer la gente del barrio, y esa gente tiene que venir para acá, y tengo que juntar, no sé, pues yo calculo unos 5.000 personas, 4.000 personas que me conozcan aquí, que vengan una vez al mes, una vez cada dos meses, y con eso la cuestión tendría que andar bien. Y dices que esta campaña de influencias te costó mucha plata, fue por cierto, contrataste una... No me costó tanta plata, pero para nosotros, cuando está ahí en un negocio que está así, la cuestión que va, que está empezando a flotar, o que tiene el snorkel apenas asomado, cualquier cosa es plata, cualquier cosa es cara. Pero ahí lo que hiciste fue contratar una agencia, ¿qué te buscó la influencia? Contrate una persona que es muy buena, te dije que conocía muchos influencers y me venía mucha gente, te dije que venía muchos influencers, venían cabros, teníamos como un... Un calendario. Un calendario que venían y... Pero no sé si el impacto fue, lo terminamos como a mitad de camino, y le dije, porque tampoco yo estaba tan preparado, porque yo no me manejo muy bien en redes sociales, o sea, una cuestión que... Entonces yo no le sabía sacar provecho. Claro. Entonces también yo notaba que yo no lo coronaba a esta cuestión, entonces dije, ¿sabéis qué? Déjame, paremos aquí, dame un tiempo para ordenarme, ordenar la luz, que es la cuestión, y ordenarme también el tema de influencia, traer una persona que me ayuda con las redes sociales, te fijáis que... Entonces ya ahí volvemos, porque ahí le puedo, a lo mejor en lo que me está haciendo él, yo le puedo pegar el palo después, digamos también, haciendo la pega yo, que esa pega yo no la estaba haciendo. Claro. No tenía una gran gestión de redes sociales, nunca la he tenido. perfecto. Entonces volviendo atrás al momento en que te tocó abrir la pizzería, ¿tenías como un poco de incertidumbre del resultado que iba a salir de esas primeras pizzas? Bien. Porque una cosa, la experiencia que tú tuviste con el horno en la casa, que no fue el óptimo, después la experiencia que tuviste en Suiza, después compraste ese hornito chico, pero después hacer las cosas ya en serio y en masa, es distinto. O sea, yo sabía que el producto que íbamos a ofrecer iba a ser bueno. Eso yo no tenía duda de que la pizza que íbamos a hacer nosotros iba a ser distinta que las que se hacen aquí y tenía que andar. Es cuando tú haces una pizza que es rica y cuando tú haces una pizza que tú sabés que es rica. Yo tengo un hocico, llamémoslo, que lo tenía como enólogo, que cuando a mí me gusta algo, le gusta el 95% de la gente. O sea, esa cuestión me equivoco poco. Y yo sabía que el producto que hacíamos nosotros iba a ser rico, que a la gente le iba a gustar. Pero había otra cosa era hacerlo para cuatro pizzas en la casa en un almuerzo que hacer 50 pizzas en dos horas. 50 pizzas en una hora y media. Eso es otra cosa. Y esa parte sí tenía muchas dudas porque obviamente yo no tenía, a pesar de que me manejaba, que hacía la masa bien y toda la cuestión, no tenía la habilidad del pizero. Obviamente el pizero inicialmente iba a ser yo. ¿Te fijas ahí? Sí. ¿Durante cuánto tiempo fuiste al pizero? Fui durante, yo diría, ahora soy el pizero. Todavía es la hora de almuerzo y tengo unos cabros que me echan una mano que han ido aprendiendo con nosotros porque es que no estoy yo. Pero si tú venías a la hora de almuerzo yo voy a estar estirando las pizzas y de repente el cocinero, si se llena toda la cuestión rápido y yo me empiezo a encoller a la cuestión, entra él a la calle, digamos, me echa una mano. Pero soy el pizero. Entonces, en un principio obviamente que no tenías la habilidad y esta es una habilidad manual y oye, de que mira que tenís que tener todas las cuestiones aquí. También diseñé, me equivoqué en el diseño porque aquí está más, esta barra de pizza es chica. Entonces, cuando nos llenamos, tú tenís que tener un, no sé, un mesón largo donde podés ir tirando la masa, la masa, la masa y otro gallo puede ir armando las pizzas, las pizzas, las pizzas y otro gallo las va tirando. Entonces, el espacio es un poco chico. Yo dije, no, con esta cuestión sobra. Un día que estamos apanados aquí tenemos que, yo les digo al tiro a los garzones, al dígalo al tiro que tienen que tener paciencia. Que nos vamos a, que la pizza va a ser atómica pero que tenga que tener poco paciencia. Eso es importante, o sea, que más que tratar de sacar todas las pizzas para complacer a tus clientes es avisarles, comunicarles. Claro, porque cuando tú... Para sacar el mejor producto posible porque esa finalmente es tu filosofía. O sea, nosotros siempre, todos aquí nosotros no precocemos, todas las masas se hacen, se estiran en el momento, te fijáis. O sea, está la masa crúa, la sacamos de la caja, la estiramos en el momento, podemos hacer cuatro pizzas o cinco pizzas al mismo tiempo, no puedo hacer ocho al mismo tiempo que es lo que me da el horno. Igual de repente lo hemos tenido con ocho, tres o cuatro veces con las ocho pizzas que hace al mismo tiempo. Pero, entonces, cuando se me llena esta cuestión que de repente se llena así firme, llega una noche y esta cuestión le decimos al tiro, oiga, mire, las pizzas, llega una mesa de quince personas, mire, las pizzas van a ir llegando de a cuatro, van a venir cortadas de ocho porque la vayan probando todo, pero no puedo sacarle las quince pizzas al mismo tiempo porque no tengo ni horno ni pizzero suficientemente hábiles para eso. Y el pizzero soy yo, o sea, le advierto que no soy tan hábil. Eso, la explicación a la gente le gusta, o sea, si tú le explicás antes, si el tipo se sienta en la cuestión y el garzón no le advierte que va a tener una espera de repente, puede tener una, la experiencia puede ser mala y que ellos se empiezan a enojar, pero si tú le advertiste, no hay problema, porque el producto que tenemos es, es excepcional, eso no cabe duda. ¿Pero qué es lo que lo hace excepcional? ¿Es la técnica? ¿Solo ingredientes? Yo creo que una mezcla de todo, o sea, tenemos, bueno, obviamente tenemos las pizzas clásicas, pero la masa que hacemos no solo es distinta. Todavía yo creo que no hay, no creo que haya alguien que esté haciendo una masa como la que hacemos nosotros aún. Que esa fue la técnica que aprendiste en España. Sí, y la mejoramos, porque tuvimos, obviamente aquí, no sé, cuando yo partí acá, comprábamos la misma harina que usaba el profesor. ¿Te fijas? Obviamente que como yo no tenía lucas para tener grandes inventarios, la cuestión manejada con el inventario súper agotado, de repente me quedé sin harina, tenía que hacer la masa el otro día, nosotros la hacemos varios días antes de que lo vamos a usar para que la fermente lento, para que sea más liviana, más crocante, todo un tema ahí. Y el día que tenía que hacer la masa, se me había acabado la harina. Entonces fui al proveedor de la harina italiana que estaba usando. No, no, que el contenedor se nos llevó, que usted sabe que los contenedores en China que es la cuestión, así que en 15 días más llega la harina. La llama a las harineras chilenas que tenían buenas harinas, no sé, San Cristóbal, a San Cristóbal o la estampa, te fijáis, no, mira, tú me tenís que depositar ahora y te despacho en tres días. No, pero ¿qué quiero? ¿La voy a buscar allá? No, 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 no voy a venir a buscarla y te la voy a despachar en tres días. Entonces estaba jodido, llamé a un amigo que tiene pizzería, le dije, oye, tenía harina que me prestí, yo te puedo, te puedo comprar harina, me dice, pero si no, llámate a este italiano y te despacho al tiro. Me da un teléfono y yo llamo, ¿Miqueles? Sí, sí, me dice, hola, mira, me llamo Santiago Marcosini, tengo una pizzería nueva, me quedé sin harina, me necesito harina mañana, no, ningún problema, me dice, yo te mando los datos, ¿cuánta harina necesito? No, 25 kilos, si tú partieras, ya, no, no, no hay problema, yo te voy a mandar los datos, tú deposita y mañana, ¿a qué hora abre? A las 11, ya a las 11 y cuarto está la harina, ya, pero cuéntame, ¿qué tipo de pizza haces? No hago una pizza romana, ah, ya, pero ¿cuánto fermenta? la harina, yo esperaba pagar, no sé, 30 lugas, los 25 kilos, me costó 57, yo dije, este compadre se volvió loco, me mandó dos, me mandó dos sacos, ya, no importa, pensé que eran dos sacos, no, era un saco, chuta, llegué, me calzaron, por decirlo suave, pero por lo menos tenías la harina, tenía la harina, hoy hacemos la masa y quedó la masa pero extraordinaria, la harina era, era mucho mejor, era otro nivel, la verdad que la harina era cara, pero era súper buena, y de ahí, además de que la masa en el momento, en la amasadora quedó distinta, quedó con elasticidad especial, caché, que la teníamos la otra pero esta era mejor todavía, el resultado en las pizzas empezó a ser extraordinario, o sea, fue aún mejor de lo que estábamos haciendo, y esa cuestión aquí no queda nadie indiferente, o sea, aquí yo te digo que el 99% de los clientes que vienen para acá hacen un comentario de que la masa de acá es extraordinaria, eso es una cosa que lo tiene la pizzería nuestra y que es marca registrada, digamos, todavía. Qué bueno eso, o sea, al final, a partir de ese como accidente o más que accidente, esa problemática que tuviste, que te quedaste sin harina, lograste encontrar una solución mejor. Sí, bueno, muchas cosas, en el vino pasaba lo mismo, o sea, había muchas veces, no sé, el rosé que diseñamos en Mongras, fracasamos durante tres años tratándose con un rosé y de repente por un condoro del jefe bodega, te fijáis, salió un rosé que salió con un poquito de, que no terminó la fermentación porque se le congeló, se le olvidó parar, cerrar la válvula, oye, lo probé, oye, está bastante rico, se lo dimos a probar a un comprador de un supermercado, se lo llevó todo y ahí hicimos el rosé de ahí para siempre y ese rosé vendíamos, no sé, 350.000 litros, te fijáis, de nada, de no poder vender durante cinco años, no vender ni una botella, vender 350.000 litros al año, por un accidente, el gallo le tuvimos que dar la pega de nuevo, recontratar, porque se le van a dar, claro. Oye, y la harina entonces se la seguiste comprando a este mismo italiano, al mismo precio, todo. Sí, sí, no dan plazo, a nosotros nadie nos da plazo, así que ese italiano ahora le tengo que comprar harina, le tengo que rogar para que me despache mañana y que yo le deposite mañana, así, es como, pero es, no, pero es bueno, el producto es bueno. Y haber comprado esta harina que era más cara, ¿no te afectaba como tus cálculos de los costos y todo eso? La verdad que cuando tú revisás, fíjate que la masa, que es lo más importante en una pizza, es lo que menos pesa en la pizza, en el costo de ingredientes es lo que menos pesa. O sea, pesa mucho más, tú le echás 50 gramos de jamón y eso vale más que la pizza, o sea, vale más que la harina, que la harina. Además que la harina buena, bueno, no compensa el precio, porque este precio es el doble, pero la harina buena tolera más agua y tú mientras más agua le podés poner a la pizza queda más rica y pues ya ahorras plata. Mira, o sea, la harina buena tolera, tú le echás la cantidad de agua que yo le echo a esa masa, que no voy a decir aquí porque es secreto de estado esta cuestión, la cantidad de agua, se lo echo a una típica, no sé, típica harina que compras y no voy a dar marcas para no ofender a nadie, pero la típica harina que usa uno que tiene 9% o 8% de proteína y que te lleve un menjunje, o sea, olvídate, no puedes manejar la cuestión y queda como un engrudo. En esta cuestión no, por la bola tú la agarrás y queda, porque es capaz de retener el agua por esta cantidad de proteína que tiene una red que sujeta al agua. Eso es como esencial en la harina para que quede rico. Mira, qué bueno. Oye, qué entretenido esto. Entonces, cuando tú abriste la pizzería, ¿recuerdas ese día más o menos los clientes que vinieron? ¿Quiénes eran? ¿Eran amigos, familiares? No, vinieron el día en la tarde y vinieron amigos. Vinieron todos los... Mi señora trabaja la entrenadora jefe de la rama del triatlón de la católica, entonces en la noche vinieron en la tarde vinieron, no sé, con una mesa grande, cabrón, que me sirvió así como los palos blancos que llamo yo y ahí le hice un descuento para darle onda para que pareciera, pero el almuerzo abrimos, no sé, por repente entra una persona así, tú le hacías la pizza. El tema que a mí me asustaba es que el día anterior o el fin de semana habíamos venido a hacer una prueba acá, entonces, pero tú las masas, tú las embolás así, así es la bolita que vas a hacer y la tenés que dejar un tiempo para que esta masa crezca y tiene un momento en que la masa crece y está fácil de estirar, pero cuando tú no la has dejado crecer, tratar de estirarla es como estirar un pedazo neumático, entonces yo llego el sábado para hacer una prueba aquí, pagamos tres pizzas y de repente me demoro 15 minutos en estirar una masa y ahí me bajó la angustia y dije, que iba a pasar mañana y obviamente que ese tipo de cosas de repente pasaban, porque te fijás y de repente te podías atrasar porque estabas ahí, pero después te vas dando cuenta ahora no, ahora las masas ya sabemos, las hacemos tanto tiempo antes, las sacábamos unas horas antes, ya todo es mucho más fácil ahora, entonces los piseros, la verdad que yo ya me siento casi pro en la cuestión, ¿cachai? y ya el día subsiguiente, qué sé yo, empezaron entonces a llegar cliente, empezó lento, empezaron a llegar de a poco, empezaron a llegar de a poco, ahí yo tengo los números de venta de todos los días, cada uno de los días desde que abrimos, así los números de venta, y fue creciendo de a poco hasta que llegamos, yo diría, la primera semana y el sábado, el primer sábado, el segundo sábado, no me acuerdo bien, ahí tenemos un día de lleno, se llena esta cuestión, se llenó de gente ex, gente desconocida, claro, de gente que no sé por qué vinieron y se llenó, así como estas cosas que pasan, de repente no las di cuenta y estaba lleno, el día de, oye, y ahí hicimos loco, o sea, ahí empezamos a hacer el loco fino, te empezás a poner nervioso, empiezan a abrirte las pizzas, empiezan a acumular las comandas, te fijas, empieza todo el tema, empiezan a ser como, entonces empezáis a estresar, no tenía experiencia, tampoco tenemos el mesón picero, claro, que tiene todas las, los potes, digamos, con las distintas cosas, entonces teníamos el despelote, ahí empezó, se nos empezaron, se quemaba la pizza, el gallo la sacaba con mucha harina, la cuestión de harina con la que tú usabas para poderla resfalar un poco, le mandaban la pala, la mandaban para adentro, se le quedaba pegada, de repente tiraban la cuestión, venía muy mojada, el gallo no tenía mucha experiencia, no le ponía suficiente harina, la cuestión la tiraba para adentro, los camarones adentro, la humarea por todos lados, entonces se ponía un argentino, y el argentino aquí yo empecé, y la gente se empezó a poner aquí, en estos asientos, yo tenía un poco más, como dos asientos más, y se sentaban aquí a mirar este espectáculo, el ridículo que estábamos haciendo, pero era parte como del show, y un argentino dijo, no, a mí me gusta esto, porque un uruguayo, que me crea, no, me encanta, porque esta cosa, da demostración, este estrés, y la cosa, y bien, a mí me gusta ver la cosa aquí, me dio cerveza para todo aquí, para que tengan paciencia, cúrenmelo a todos, aquí, fue entretenido, fue estresante ese día, lo pasé, no lo pasé muy bien, porque en un momento, te empezaste a dar cuenta, que te empezaste a demorar, a demorar, a tener, tenías que ir haciendo así, al ritmo, al ritmo, después cometí un error, te cometí un error, tenías que hacer la misa de nuevo, te fijas ahí. Y de ahí para adelante, empezaron a tener un flujo de clientes, más estable. Sí, ha sido cíclico, ha ido subiendo, obviamente que hay meses, que son pésimos, empezamos a subir, a subir, a subir, llegó julio, agosto, veníamos subiendo, llega septiembre, que es pésimo, así en esta zona, las vacaciones de septiembre, te pegan firme, afecta mucho, la gente se va, entonces, sobre todo en esta zona, la gente, la gente tiene plata, y se va para su segunda vivienda, no tengo idea, va, en caso firme, después octubre, empieza a subir, noviembre, diciembre, después llega enero, y febrero, ya está cuestión de un cadáver, así, y después marzo, empieza a subir, ahora abril, venimos bien, te fijas, ha sido, pero es un proceso lento, porque nosotros, como te digo, no hemos hecho campañas publicitarias, entonces, es boca a boca, pero, lo que sí tenemos, que ha sido, es la recepción que tiene la gente, la pizza ha sido extraordinaria, o sea, los comentarios que tengo, son buenos, buenos, si, yo doy fe de eso, si yo soy cliente de tu pizzería, la burrata, buena, 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 y también la otra, la de zapallo, la de zapallo, espectacular, ahora que empieza a ser frío, la pizza, lejos la pizza que más vendemos, ahora que empieza a ser frío, no, y la, la burrata, que tiene esa pera asada, o caramelizada, no tengo idea, que es como súper sutil, pero marca totalmente la diferencia, así es, no, si, de verdad, yo soy fanático de, de la búfala, ¿tú recuerdas, por ejemplo, cuánto vendiste ese primer mes que abriste? Puta de verdad, vendió 4 millones, ¿no? ¿y era lo que tú esperabas? No, esa cuestión perdía, no, debemos haber vendido más, debemos haber vendido, porque no fue tanto la pérdida, fue, no, vendió unos, 7 millones, 7 millones, 7 millones, claro, claro, si estás ahí en un lugar, no sé, vos tenés un local donde pasa, en el paseo a un más, claro, tú abriste el local y la cuestión al día siguiente está vendiendo, no sé cuánta plata, pero aquí la circulación no es tanta, entonces es muy importante que la gente te vaya conociendo. ¿Cuánto esperas tú vender en un mes? Si es que se puede saber, si es que no quieres dar el número también, se entiende. Yo espero para que esta cuestión flote bien, te fijas, ahí tendría que vender unos 25 millones, 30 millones, ya con 30 millones quiere decir que, porque es un local, como tú ves, es un local chico, con 30 millones ya es una cuestión que quiere decir que está lleno todo, no sé, tenés una ocupación como de 80% al día, por día, con 30 millones, 30 millones sería ideal, eso ya sería, podría decir que hasta le saco plata, te fijas, todas las cuestiones. Estamos, tenemos que llegar a, eso diría, 25 millones, entre 25 y 30 millones, yo creo que más que eso es difícil vender, ahí ya tenés que empezar a depender del delivery, tenemos delivery, pero ya, porque es un local chiquitito, te fijas, es un local, ahora, eso es lo que vendemos nosotros, te fijas, pues nosotros estamos especializados en pizza, que la pizza es un producto, es un producto barato, es un producto económico, te fijas, y hoy día ya alcanzaste ese nivel de venta, o estás cerca? no estamos cercando, no estamos cercando, ya, perfecto, hemos llegado a ese nivel de venta, ya, pero venimos, venimos, viene subiendo, viene subiendo, o sea, la perspectiva para adelante se ve auspiciosa, sí, sí, yo diría que sí, y tenemos, como te digo, nos han venido a buscar, de otro, a ofrecernos otra, para poner, como es, franquicia, franquicia, todavía no sacamos plata de aquí, pero ya nos están ofreciendo franquicia, porque el producto ha llamado la atención, o sea, hay gente que le interesa que estemos en otros lugares, lo estamos estudiando, ya, ya sea como franquicia, o ya sea, no, no como franquicia, sino que nosotros administrar la cuestión, no, perfecto, no, porque la franquicia, bueno, primero no la conozco, no sé, no tengo la estructura, todavía no sé ni cómo manejarla, pero manejar nosotros otro local, entrenar gente, abrir otro local, sí, podría ser, ya, perfecto, bueno, y tú sigues siendo el pisero, desde el año, eh, marzo de 2022, tuvimos un pisero, un cabro que nos ayudaba en las noches, que nos ayudaba en las noches, en la semana, las noches que eran más a tarea, venía echando una mano, así yo podía salir a atender los clientes, hacer la parte de relaciones públicas, y él después tomó la, le entregamos como la, le entregamos como el, que fuera el chef, y entonces él era pisero, y además me manejaba todo lo que era ensalada, la cocina, que en realidad era, me necesitaba un cabro con escuela, porque yo no cacho de, de cocina, entonces tú entras ahí al refrigerador, como un y, ¡pua! le caían las, las merengenas, las albahacas, la cuestión, así era un desor, entonces era una persona que tenga más, acá el gallo trabaja mucho más ordenado que yo, yo, esa la cuestión, y si empiezo a estar medio estresado, la cuestión, empiezan todos los, empiezan un despelote, entonces tuvimos este cabro, este cabro no, se nos fue ahora, final de marzo, y ahora estoy yo de nuevo, mientras, y estamos, tenemos un muchacho, que está ahora, está de vacaciones, que está más o menos entrenado, que alcanzó a entrenarse con él, que es un cocinero con bastante experiencia, que anda bien, ahí, pero en este momento que está de vacaciones, yo soy el pizero, yo estoy en las horas de almuerzo, estoy siempre yo, ah, perfecto, y en la noche, viene Nicolás, también que le gusta estirar, venimos, perfecto, vamos a él, ¿cuántas personas trabajan hoy día? hoy día tenemos de planta, uno, dos, tres, tres, y algunos part-time, ¿cuántos somos? cinco, ¿ah? cinco por part-time, no, claro, con los part-time, pero tenemos dos part-time, somos tres, tres, tres personas contratadas así, que están full-time, y tengo los part-time que pago, vienen unos muchachos que están estudiando, que vienen a uno a labrar almuerzo, a otro a otro en la noche, en días que están, joder, poca, es poco, livianita la estructura salarial, no, pero perfecto, perfecto, ¿cómo ha sido este cambio de día para ti? de trabajar, me imagino, de estos horarios, como enólogos, que son bien intensos, que se ve sobre todo en las épocas de las vendimias, ahora tener tu propio negocio. Acá, esto es como una vendimia, pero 365 días, no, no es hueveo, es verdad. Pero es tu propio negocio, que eso es distinto. Sí, no, esto es, esta cuestión, sobre todo cuando tú no tenías experiencia, o no tenías escuela, no tenías, sino que lo venías a aprender aquí en el acto, es una cuestión súper demandante, o sea, oye, que los insumos que he sacado aquí, que el queso, que la cuestión, que oye, que tenías que cuadrar la cuestión, que la primera mitad del mes, la cuenta corriente está así, a quién le pago, a quién no le pago, después la segunda mitad del mes, empezaba como a aflojar la cuestión, pero la primera mitad, que paga la rienda, que paga la, lo anticipo, que paga la cuestión, que es la cuestión, que el crédito que tenemos, el no sé cuánto, que se pagan todas las cosas de crédito, es duro. Entonces, esa cuestión es interesante, he aprendido mucho, la administración es jodida, te fijas, y tener esta cuestión, que llegue el insumos, esto es un negocio chico, pero yo creo que tú lo puedes proyectar a cualquier cosa, y aprendí mucho. ¿Y cómo te sientes tú, como a nivel de motivación, de entusiasmo, de estar trabajando en tu propio negocio? No, esta cuestión me entretiene, a pesar de que ha sido difícil, mucho más difícil, de lo que yo me imaginaba, te fijas, yo creo que no hay negocio, y no hay negocio que sea fácil, y obvio que todas las cuestiones, cuando tú partís, son difíciles, si no, todos serían empresarios, te fijas, y hoy día yo valoro mucho más a los empresarios, lo que hay que les va bien, hoy día es empezar a admirarlos, te fijas, porque no es fácil, es una cuestión que, que, pero me siento entretenido, lo encuentro muy entretenido, encuentro que es algo, que me está independiente, que me vaya bien, o me vaya mal, en el largo, en el largo, mediano plazo, es una cuestión, lo tomo, si me va mal, si me llegara a ir mal, lo tomo que fui a Harvard, te fijas, y para que la plata que costó Harvard, digamos, esa es la cuestión, esta cuestión es una experiencia, que me va a servir para adelante, o sea, hoy día tengo un producto, que lo puedo llevar a cualquier lado, y me han ofrecido, como te digo, varias alternativas, para ponerme, y yo sé que me puedo ir bien, en cualquier lado, con este producto, tengo que aprender otras cosas, te fijas, cómo hacer, que la experiencia del cliente, a lo mejor, cómo atraerlo, cómo publicitarlo, esa parte, todavía no la conozco, pero la parte administrativa, ha sido entretenido, es súper entretenido, ¿volverías a trabajar en el mundo del vino, ya teniendo esa experiencia? La idea, no, la idea mía es, si, obviamente, que estoy abierto a, si recibo una pega, tengo que ver, tengo algunas personas, como en quienes delegar, y obviamente, que si recibo una oferta de trabajo de vino, la voy a tomar también, porque, lógicamente, que el ingreso se necesita, y esto tengo que ver, en quién delego, hoy día, no tengo en quién delegar, porque no he buscado en quién delegar, porque me gusta ver la cuestión acá, y me entretiene, y me entretiene, lo paso bien, es una manera que, es estresante, entonces uno dice, oye, no, mira, que la cuestión que llegaba a final de mes, cuando dieron la lucas, logramos pagar todas las cuestiones, pero ha sido súper entretenido, esa cuestión no es fácil, oye, negociar esto, que negociar la cuestión para acá, que oye, que mira, oye, pagar el IVA, cuando tú estás, oye, uno dice, pero, ¿por qué voy a pagar? uno no cacha, pero, tenés que pagar el IVA, pero, ¿cómo me apagaría si estoy perdiendo plata? Porque ya durante ocho meses, ¿pero por qué tengo que pagar? No, porque el IVA es la diferencia, entre lo que pagaste, el insumo y lo que pagaste, pero después tenés, el arriendo, los sueldos, la cuestión, son, ajá, he ido aprendiendo de todo, te fijáis, de una parte que uno no la miraba, hoy día, hoy día es, entretenido, cuando, ha sido entretenido, y yo me entretengo acá, y ahora cuando abrimos la hora de almuerzo, me entretengo mucho. ¿cómo te ves tú, en tu mundo ideal, en 10 años más? Considerando que está esta posibilidad, de devolver al mundo el vino, está también tu restaurante, ¿cuál es tu ideal, en 10 años más? Mi ideal es que esta marca, la búfala, sea una cuestión ultra conocida, que todo el mundo sepa de ella, te fijáis, que sea una cuestión, mira, no lo miro, me ha cambiado, pero yo no estoy mirando el negocio, como una cuestión que me dé plata, obviamente que uno tiene que vivir del negocio, el negocio tiene que ir para que viváis, pero no es, no es una cuestión que me quiera hacer rico, pero quiero hacer una cuestión, que trascienda, ¿cachai? Y yo, esa es la cuestión que como que me motiva, a hacer una cosa que trascienda, no es que me haga rico, no me haga rico, esa cuestión es como irrealidad, ojalá me dé, ojalá me haga rico, te fijáis, la cuestión el día de mañana, pero tener una cuestión que trascienda, es decir, ¿sabéis qué? Esta cuestión la hice yo, así como yo trabajé en Mongras, y Mongras es una marca, que la conoce todo el mundo, y la cuestión así, yo quiero que esta cuestión, que la búfala trascienda, que sea conocida, te fijáis, que el mundo, oye, yo soy el dueño de la búfala, yo soy socio de la búfala, ¡ah, morirla! Es una cuestión, eso es lo que como que me motiva más, y obvio que tienen que ver las lucas, porque sin lucas la cuestión va a morir, digamos, podría morir, pero tiene que ver, y que me llamen, te fijáis de otro lado, oye, me interesaría poner una cuestión contigo, ¿qué te parece? Esa cuestión es como el tres, eso es lo que me, va más allá del, fíjate, de hacerte rico, no hacerte rico, que no sé si será posible, hacerse rico, no hacerse rico, en esta cuestión, no tengo idea, hasta ahora la experiencia ha sido que, es difícil, es compleja la cuestión, pero acá vienen gallos de la hamburguesería que está ahí, que les va al descuebe parece, porque tienen mucha clientela, y vienen a comer pisos acá, y comen acá conmigo, converso con ellos, y cómo lo hacen, y la cuestión, y va ahí aprendiendo, he aprendido harto, es una escuela dura, pero muy entretenida. Y ahora la última pregunta, si tuvieras que darle consejo a alguien que quiera empezar un emprendimiento relacionado con el mundo de la gastronomía, o directamente una pizzería, ¿qué consejos le podrías dar a esa persona? Mira, yo creo que, primero tenés, yo creo, que uno tiene que tener pasión por esta cuestión, porque es altamente demandante, o sea, esta cuestión tiene que, tú tenés que pensar que vaya a entrar en un trabajo, pero además tiene que ser, en parte tu hobby, o sea, tiene que ser una cosa que tú la disfrutes, ¿te fijas ahí? Tenés que preocuparte, hoy día, cómo funciona la cosa, si tú querés un resultado relativamente rápido, tenés que estar dispuesto, a meterle lucas en publicidad, tenés que manejar las redes sociales, todas las cosas que yo no manejaba, y que yo pensaba que eran irrelevantes, te fijas ahí, son súper importantes, pero lo más importante, para poder respaldar esa cuestión, ese cacareo que tú vayas a hacer en las redes sociales, o en la radio, o en la cuestión, tenés que tener producto, o sea, tenés que estar seguro, que lo que estás haciendo es bueno, yo, yo como enólogo, me pasó como enólogo, yo era un gallo que, me costaba mucho presentar un vino, cuando me quedaba malo, ¿cachai? y a mí me costaría mucho, y podría ir hoy día a una radio, y poner una cuestión, porque sé que tengo un producto rico, esa cuestión me, no lo hago, que no tengo la luga, a lo mejor, porque no sé cuál va a ser la respuesta, a pesar de que parece que sí, hay respuesta, pero nunca sabés si el P por Q va a ser, oye, voy a poner toda esta plata, y voy a recuperar acá, o voy a recuperar aquí, esa parte no la sé, pero yo creo que hay la importancia a eso, hay que saber cómo marquetear, hay que saber cómo darle onda al local, te fijas en esa cuestión, tenés que tener una idea clara, de lo que tú querías hacer, que tu producto sea bueno, y tener pasión, porque esta cuestión va a ser demandante, y si te cae una pajarilla, esta cuestión puede ser una aspiradora de plata, de la billetera, te la cuenta correcta, bueno, si no es una aspiradora industrial de billetes, compadre, o sea, yo tengo ejemplos, no sé, cuando estábamos partiendo, llevamos un mes, de repente, yo siempre le pregunto a las personas, todavía, cada vez que viene una persona que no conozco, que no reconozco la cara, oye, ¿por qué llegaste acá? ¿por qué? ¿cómo llegaste? Porque el aviso mío no se ve, ahora que vamos a poner el plástico, vamos a poner un aviso, pero cuando saqué los plásticos, esta cuestión se empezó a transformar en un invernadero, cuando empezó a subir la temperatura, entonces saqué la cuestión, y me quedé sin los avisos, y el lechero está tapado por el tordo, te fijas ahí, ¿por qué llegas ahí acá? No, mira, me contó un amigo, me contó aquí, yo vivo acá, estoy en la oficina aquí, vivo al frente, y de repente, como a los dos meses, tres meses, lo escuché en la radio, como lo escuché en la radio, si en el programa hoy día, en la infinita, en el programa, ¿y a qué hora era eso? No, fue a la tele que ha sido como entre una y dos, porque ya sabrá, voy a buscar a mis nietos al colegio, me dice la señora. Ya, pues después llega a otra mesa, unos amigos, oye, bueno, el comentario que se nos dio en la infinita, hoy día, después de otra mesa, entraron como seis mesas ese viernes, era un viernes, que habían venido por la radio infinita, y yo me dije, uy, si yo no estoy haciendo, mi socio está metiendo plata, si no tenemos ni uno, le decía yo, metiendo plata en propaganda, en la infinita, y de repente, me dicen, no, si fue el programa, y parece que el viernes, en los típicos programas de mediodía, llega una asesora, de dónde ir a comer, qué libro leer, qué serie ver en Netflix, no sé, o en Max Prime, no tengo idea, y bueno, ¿y dónde comemos? y yo me senté arriba, empecé a ver el podcast del programa de esa hora, empecé a recorrer, recorrer, y cuando quedan diez minutos, aparece esta comadre, que reconocí la cara, que yo la había atendido ahí, yo no sabía que era de la radio, oye, invitamos ahora a la no sé cuánto, sí, pero ya esta cara la conozco, no, ¿y dónde comemos? no, comer en la bufa, oye, una pizzería de barro, se contó toda la historia, que yo le había contado, lo mismo que te he contado aquí, y se contó toda la historia, y fue divertido, oye, esa cuestión, de haber sido para ese mes, de haber sido esa semana, ochocientas lucas ventas, durante cuatro, cinco días, este comentario de la radio, tuve un impacto así, de haber sido treinta mesas, ¿cachai?, en los siguientes cinco días, por el comentario que habían hecho en la radio, o sea, tiene impacto, si lo haces bien, si lo manejáis bien, tiene impacto, ¿ah? Claro, lo que es difícil es cuantificarlo, cuantificarlo, porque al final, es imposible, porque puede ser que efectivamente, puede que haya otros días, que ese mismo programa en la radio, te hubiese dado, diez veces más resultados, o también quizás, diez veces menos resultados, al final, yo creo que es una apuesta. Así es, y lo que pasa, y la recomendación final, es que si tú querías partir, ya teniendo un producto bueno, y tú querías partir fuerte, tenés que tener, un colchón de plata, que te permita, hacer esa inyección rápida, ¿cachai? esa como, de alguna manera, el marketing, digamos, tener una cuestión para marketing, que sea rápido, yo recomendaría eso. Bueno, ¿sabes qué Santiago? Acá, te voy a dar un consejo, también desde mi experiencia, yo creo que, hoy día, donde hay muchas posibilidades, bueno, justamente, es donde, es donde tú me dijiste, que te ha costado, que el tema de las redes sociales, y los influencers, sí, y, y particularmente, en el tema de los influencers, uno no necesita, contratar agencias, que te busque influencers, hay agencias que lo hacen, y hay algunas que son muy buenas, pero eso también, uno lo puede hacer directamente, eso, eso es lo bonito, hoy día, en las redes sociales, que tú te puedes meter, en las redes sociales, te puedes empezar a, a buscar gente, qué sé yo, pedirle, por ejemplo, a tu hija, que ella te recomiende, quizás, influencers, de su edad, y decirles, y tú contactarlas directamente, desde el Instagram, de la pizzería, y decirle, oye, ¿sabes qué? te invito, un día, a la pizzería, y ven con alguien, qué sé yo, y eso al final, tu costo va a ser, la piza, quizás, la Coca-Cola, que se va a tomar, y te vas a ahorrar, todo ese costo, de la agencia, que probablemente, es 10 veces más caro, o 20 veces más caro, que la piza misma. Eso es verdad, o sea, yo los conociera, los influencers, a lo mejor, los podría invitar, yo sé que la experiencia, ha sido buena, o sea, yo te digo, que no hay, puta, el, pero en esa parte, yo he estado al debe, lo reconozco, o sea, yo no, no manejaba esa cuestión, te digo, todavía me cuesta, me llega un mensaje en Instagram, y tengo que pedirle a Gustavo, oye, sabés que me llegó este mensaje, así le aviso, y no sé cómo escucharlo, me meto a mí, ¿cachai? es que no, porque no me meto, como que les hago el kit, soy de otra generación, y cuando me metí, yo te ponés como medio obsesivo, con la cuestión, entonces empezáis a perder, te pasáis todo el día en la cuestión, veo a mi hija, porque está todo el día con el Instagram, no quiero caer en eso, tengo demasiado, entre la pega, y los hobbies, tengo demasiado, demasiado tiempo ocupado, como para además perder, yo no voy a tener tiempo para dormir, yo creo que necesitas, quizás, entonces alguien, en la pizzería, que te lo vea, pero sabes que, hay gente que trabaja part time, como los community managers, escuchados, y quizás eso puede ser, eso tengo que, tengo que buscar una persona, alguien que esté part time, que me eche una mano en eso, porque como te digo, el producto es, es bueno, pero, me lo dijo una influencer, una mujer que era un poco mayor, venía, de todo venía, cuando tuve esta sesión, estos meses de influencer, y llegó una señora, me dijo, oye, empezamos a conversar, y me dijo, mira, la comida es el 20%, y la comida tú la tenís, pero tenís que tener una cuestión, te fijás, cómo lo marketeás, cómo la cuestión, cómo decir que la experiencia, sea un agrado a la persona, te fijás, cómo servís, puto, en esto, los garzones tienen alta experiencia, he tenido garzones que son muy simpáticos, otros garzones que son medio apagabones, te fijás, que son medio, te fijás, medio tímidos, cómo así, yo le digo, oye, sugieran la cuestión, puto, metanle, puto, traten de decir, tengo unos postres que me hace, no los hago yo, pero me los hace una persona, unos postres italianos ricos, te fijás, pero que duran poco, entonces, oye, tenemos que moverlo, porque si no voy a perder el postre, si se le pasa la fecha de vencimiento, suena el postre, tenés que tener el postre, entonces, hay gallos aquí que tienen un talento especial, yo lo tengo, pero yo soy el jefe, no puedo estar todos los días, tampoco, si no me voy a separar, te fijás, estoy todos los días, te fijás, y, pero tengo unos gallos que son, de repente, buenos en eso, que tienen talento, y eso me sirve para, que yo lo veía cuando estaba en el vino, o sea, unos gallos sirven para vender, porque el garzón es un vendedor, es un vendedor, así hay que entenderlo, el gallo va y va y va a motivar a la persona a comer, y le va a hacer, y si tú tenés un problema, porque sabés que tengo la ensalada, sabés que las lechugas, no me llegaron las lechugas, entonces, oye, sugiérele una capresa en vez de la César, te fijás, y si vas a comer acá, y estoy corto el queso azul, no me voy a aguanchar esa paja, yo promuevele otra, y la cuestión tenés que hacer, para que me ayude, porque de repente, no tenés todos los insumos todo el día, porque de repente no te llegó uno, el proveedor no tenías, no sé, aquí no tengo el queso azul, no llega mañana, vaya a la no sé cuánto allá, oye, me pasa mil veces, voy a una tienda, no vaya al nombre, pero, voy a una tienda que me abastece de grandes productos de la cuestión, y de repente no tienen el producto, así, oye, pero por qué no tenés, no, es que no hemos llamado a la bodega, eso, entonces ese día ya, oye compadre, hoy día esta pizza, tratemos de tirarla para el lado, porque no tengo el producto, para que salga igual, como tiene que salir, no sé, y el garzón es súper importante, yo lo aprendía, cuando yo estaba en enología, de repente, había, no sé, por los típicos commodities, el ácido tartárico, no sé, la soda, la cocción que usáis, todos esos commodities, entonces, tres empresas que distribuían esto, y de repente estás con una, y de repente te cambias, y yo me hacía amigo, de los dueños, porque de repente los dueños los conocía, oye, pero estaba viendo los nubes, no me estáis comprando nada, oye, que me pusiste un vendedor medio raro, un medio tímido, y en cambio los otros me pusieron, al no sé cuánto, que viene, me llega el cuento, llega para acá, me cuenta todos los cuentos de la industria, simpatia, me cuenta el último chiste, y yo me había cambiado, el producto eran, los precios eran los mismos, porque además se ponían de acuerdo, no quiere decir, pero los ellos se ponían de acuerdo, más o menos los precios eran los mismos, y me cambiaba por un otro, porque me caía bien el vendedor, y el vendedor es un arte, y eso aparte, el garzón tiene mucha importancia, ¿te fijas? Bueno, si estoy apanado acá, y tengo una cuestión, que sé que la pizza me va a demorar, porque estoy lleno, te fijas, oye, que el gallo le diga buenas, oye, acá la pizza es el después, pero vamos a tener una demora, a ver si quiere, está un poco lleno, los pizzeros, le dice alguna talla, y la gente se guía, y disfruta esta cuestión, es chora esta huella, es mucho tenida, muchas gracias Santiago, buenísimo, este es súper, mucho éxito, ya, gracias, saludos buen, ¿está bueno? si, está bueno, déjame ver, que justo me llevo una llamada, que no se ha nada, te tenía la historia,